La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo estás hablando de alegría? Yo fui a alegría en la escuela. En Buenos Aires. Para el noche. Me gustaría quedarme. ¿Has visto a mi hija que no hay tiempo para saber si hay tiempo? ¿A qué tiempo para qué? Para crecer. De nuestro huésped. Nada más. No el médico de la familia. Si no crees con nada, vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre y restos a la memoria. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿A nosotros le interesamos? Los poetas escriben lo que me interesa. 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 Gracias.